¿Qué es el encuentro latinoamericano de olas del mar? Organizando aquí en Medellín, en Antioquia, en Colombia, el tercer encuentro latinoamericano de olas del mar. Este encuentro es un encuentro que se hace por tercera vez consecutiva, después de dos versiones anteriores que se habían hecho en Brasil. Y esta es la primera vez que se alberga en Colombia. Es un encuentro en el que la comunidad latinoamericana viene a discutir sobre las olas, sobre las ondas en el mar, en términos generales. Y tendremos participación de una comunidad internacional, no solamente latinoamericana, sino de otros países. Tenemos invitados de muchas partes del mundo, de Japón, de Australia, de Rusia. Tenemos invitados de España, de Israel, de Latinoamérica, obviamente. Tenemos de México, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de muchas partes. Esto lo estamos organizando entre varias instituciones. Somos coorganizadoras. Primero, obviamente, la Universidad Nacional y la Universidad de Melbourne, Australia, con un colega de la Universidad de Australia. Y también, digamos, aquí en Medellín, se han vinculado activamente como organizadores la Universidad de Medellín y la Universidad de AFIT. Y tenemos otro aliado, como el Centro Internacional de Investigación del Mar, CISESE, que está en México. Entonces, básicamente, es el grupo organizador. Y pues, tenemos un evento sin precedentes que se desarrollará aquí, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en el Auditorio Alejandro López. Tendremos 140 personas participando en el evento y que se une dentro del contexto de un gran evento, que es el International Conference of Marine Science, que se realiza desde el 19 al 23. Durante toda esa semana tendremos temas del mar, de oceanología, política, economía, pero particularmente del 21 al 23 tendremos este evento que se llama LAT Waves 2018. Es muy importante congregar este evento y tener espacios académicos de discusión porque las olas regulan muchos de los desarrollos alrededor del mar, tanto en la zona costera como en las aguas profundas. Básicamente, los eventos extremos como los huracanes, los eventos extremos como un tsunami, son ondas que se propagan y llegan a la costa y tienen impacto sobre la economía, sobre el desarrollo social. Entonces, entender la física de las olas, entender la física de estas ondas es muy importante y por eso se requieren aprender a medirlas, aprender a modelarlas, aprender a analizarlas. Entonces, en este evento estaremos mirando esos tres grandes frentes. Cómo se modelan, cómo se miden, cómo se entiende la física mente y cómo se analizan estadísticamente para, digamos, que sirva finalmente a aplicaciones de desarrollo en puertos, en navegación, en desarrollo de ecosistemas, en protección de zonas, muchos temas importantes que involucran las olas en general. Hace 10 años hemos venido trabajando de manera conjunta con el profesor Andrés Osorio, que a mi modo es un pionero en el tema del mar en Medellín, en Antioquia y en Colombia y hemos podido seguir trabajando de manera conjunta. Creemos que el tema del océano es fundamental para ver gran cantidad de aplicaciones científicas, para gran cantidad de aplicaciones ingenieriles. En ese contexto, pues hemos venido potenciando y una cosa de las más importantes de este evento es poder potenciar el trabajo conjunto con nuestros colegas internacionales, con nuestros colegas nacionales, a ver que ellos entiendan qué trabajos estamos haciendo, qué líneas de investigación estamos manejando desde Medellín, también conocer los trabajos que están haciendo nuestros compañeros de Latinoamérica, nuestros compañeros internacionales, muchos de los invitados que viven son expertos en el tema de la física, de las olas, en cómo han evolucionado estos modelos, los nuevos hallazgos o mejoras en los modelos desde el punto de vista físico. Nosotros trabajamos mucho el tema de modelación y las aplicaciones en zonas costeras, como la erosión, las inundaciones. Entonces, observas, entre todo este equipo de trabajo se aborda todo lo que son las ondas y las olas. Está la física, están las aplicaciones ingenieriles, los procesos costeros, inclusive la influencia en los ecosistemas. Entonces, está todo junto y todos trabajando con un bien común. Definitivamente, nuestras expectativas es poder fortalecer un equipo a nivel de Latinoamérica apoyado de nuestros compañeros de talla internacional. Eso es lo que queremos, poder trabajar más en equipo, poder untar todos nuestros compañeros de Latinoamérica y Colombia y con el apoyo de nuestros aliados internacionales.